Francia es el primer país europeo que impondrá los paquetes de tabaco neutro sin marca y sin publicidad. Sigue el ejemplo de Australia, primer país en el mundo en imponer esta medida. Los fabricantes de tabaco pretenden reclamar al Estado francés 20.000 millones de euros. Las cajetillas tendrán el mismo tamaño, mismo color y fotografías impactantes con los efectos de fumar. Creo que el mensaje social que se transmite es correcto, dice el oncólogo Henri Joyeux. Es un mensaje que trata de mostrar el terrible impacto que tiene el tabaco sobre la salud pública y sobre el cáncer. Me parece bien quitarle encanto a su imagen al darle menos publicidad. Tampoco se podrá fumar en espacios de juego para niños y no se podrá recurrir al cigarrillo electrónico en lugares públicos, como escuelas y medios de transporte público. El texto incluye la prohibición de fumar en el interior de un vehículo cuando viajen en él menores de 12 años. Se prevé que este conjunto de medidas lleguen al Reino Unido el año próximo. El cigarrillo electrónico verá restringida su publicidad hasta su proscripción total en mayo de 2016, para evitar que los jóvenes empiecen a fumar por esta vía. El gobierno francés estima que el tabaquismo es responsable de 73.000 muertes anuales. Gracias.